Yo también le cuoco, me loco muy bien de mí La gente gusta Medeguar, a verlo para mochichar 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 Al mí de esta noche, él mira con Monche Al mí de esta noche, él mira con Monche Dichardo en Rodríguez, Jesús de Roche Estamos gozando esta noche, bailando, todos juntos como rey Si tú me lo coches, a mí me lo piques Si tú me lo coches, a mí me lo piques Es que estoy cantando al polvo y se enrique Es que estoy cantando al polvo y se enrique